Bienvenidos a GASTAG Señal CDR, programa difundido en todas las redes sociales de la columna de Rasta. Hola, soy Jaime Carreño, jugador de Universidad Católica. Quiero mandarle un fuerte saludo a la columna de Rasta, que siempre está pendiente de nosotros. Y eso es muy importante, un abrazo grande. En este capítulo, Jaime Carreño, jugador de Universidad Católica, nos contará sobre el Mundial Sub-15, obtenido en 2012, su incorporación al plantel profesional y sus próximos desafíos. Lo que fue el campeonato en China fue muy importante para el club, también para nosotros como jugadores, porque nos dio un impulso súper grande en el fútbol para poder seguir adelante, poder seguir cumpliendo nuestras metas. Y lo que logramos yo creo que va a costar que un equipo lo logre, porque fue un logro muy importante, ya que nos enfrentamos a equipos como el Inter de Milán, Celtics de Escocia, el otro grupo, Octavio Santos, Boca Juniors, Atlético de Madrid. Entonces, para nosotros como jugadores y para que se catalogue bien al futbolista chileno, fue muy importante este campeonato, este gran triunfo, no tan solo para Católicas, también para Chile, y dejar siempre bien puesto el nombre de tu país y del equipo de tu amores. Lo que me tocó vivir en el primer equipo y lo que me está tocando vivir para mí es súper lindo, porque ya que apenas yo llegué al club a los 12 años, mi sueño siempre fue estar en el primer equipo, poder debutar y poder representar los colores de la franja. Como te decía, es un desafío muy importante para mí, para mi familia, y para toda la gente que siempre ha estado detrás mío, todo el sacrificio que yo he hecho, para poder mantenerme y poder seguir en lo que estoy. Y la meta ahora que uno se propone es seguir manteniendo en el primer equipo, poder ganar una camiseta de titular en algún momento, seguir luchando hasta el final, poder salir campeón con el club, y de ahí mirar más hacia adelante qué es lo que se viene. Pero ahora mi presente es Católica, quiero ganarme un puesto ahí, quiero dejar bien puesto al nombre de mi equipo lo más alto que se pueda, y darle una alegría a la gente que acta falta que no haya. Esto fue Hashtag SeñalCDR. Quedan todos cordialmente invitados a escucharnos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.